¡Hola! 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 ¡Somos las Tres Hermanitas! Yo soy Mabel, yo soy Alexa, y yo la Nae. Hoy les quiero contar mi cuento favorito del zoológico, pero han sido Tres Hermanitas. ¡Que lo disfruten! Comienza el día en el zoológico El mono grita de alegría El león ruge El pajarito canta Pero la jirafa no hace ningún ruidito Cada animal es de un color diferente El flamengo rosado se para de frente La cotorra roja quisiera volar Y el caimán verde sonríe al pasar Allí caló la hora de la cena Todos quieren tener la panza llena Tortugas, focas y camellos gigantes Vamos a contarlos a todos ahora En un safari vamos paseando Y una tortuga se va rastrando El mono se mece, la cebra brinca Y un elefante con su trompa salpica El día se va a acabar El sol se va a ocultar Los animales del zoológico se van a dormir Y este cuento ya se va a acabar El fin Espero que hayan disfrutado mucho este video Suscríbanse y denle like Bye, chao, mua 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 Chao, mua